... Buenas tardes, qué gusto para mí saludarles en este sábado, sábado 10 de octubre del año 2020. Todos conmemoramos pues aquel día trágico hace 34 años cuando se daba el terremoto de 1986. Vaya nuestro saludo, vaya nuestro respeto para las personas que perdieron un familiar, que resultaron lesionadas, damnificadas en aquel terremoto que causó tanto dolor a nuestro país en la época del ingeniero José Napoleón Duarte. Gracias. Esta tarde tengo el privilegio de recibir al diputado por el departamento de Aguachapán bajo la bandera que fue electo a Alianza Republicana Nacionalista. Ahora está un poco distante del partido. Me refiero al diputado Arturo Simeón Magaña, una persona que viene de una familia fundadora del partido... ...y que está enfrentando una comisión de antejuicio por un accidente que se registra la madrugada del 28 de agosto de 2020 en la 79 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Hoy vamos a conocer la verdad, lo que recuerda Arturo Simeón Magaña, pero también vamos a hablar de las cosas que no se han dicho. De lo que es la parte humana, cómo un diputado pierde a un amigo, cómo un diputado concilia con esa familia, cómo un diputado recapacita y está enfrentando como diputado una comisión de antejuicio. Se está defendiendo. Hoy vamos a conocer esa historia. Quiero agradecer esa fiel sintonía que tenemos con las personas que están ya conectadas con las múltiples plataformas de TVO. Muy buenas tardes. Les prometemos una interesante entrevista. Bienvenido a nuestro programa de este sábado. Diputado Arturo Simeón Magaña, muy buenas tardes. Qué gusto para nosotros saludarle y agradecer la disponibilidad de regresar a esta tribuna, a esta... una nueva casa para mí. Y la oportunidad que me brinda de tener la exclusividad de tener una entrevista después de ese incidente... que ha marcado su vida, tanto personal como de diputado. Bueno, gracias a ti, principalmente a TVO y obviamente a los salvadoreños y a los huachapanecos. Un importante saludo, José Luis, agradecido con tu espacio. Aquí, mira, contándola, porque es un tema importante, contándola, digo, como el buen salvadoreño lo decimos, estuvimos todos a punto de fallecer en ese accidente, Dios pone pruebas, Dios decide, Dios está con nosotros y aquí estoy literalmente, como te digo, con la bendición del Señor, contándola, viviendo. Gracias a Dios y obviamente aprendiendo y rectificando de este tipo de errores que lastimosamente le dejan una factura a uno totalmente irreparable. Por ahí se dice que de los errores aprende el ser humano y todos aprendemos de los errores y todos cometemos errores. Entonces, lastimosamente lo que tú decías, en mi caso el error me salió caro, pero no económicamente, sino caro sentimentalmente, pues, porque ya lo mencionábamos, perdí uno de mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos y, bueno, de los errores se aprende, de los errores se construye, lastimosamente este es un error cuya marca voy a llevar hasta mi tumba. Bueno, pero así hay que decirlo y hay que mencionarlo y hay que reconocerle a los salvadoreños que como ciudadano, digamos, cometió un error y como funcionario ese error se vuelve más grave porque, es decir, el funcionario tendría que no cometer este tipo de cosas. Ahora bien, somos humanos y a veces la gente cree que el diputado puede volar o el diputado no es humano. Y, ¿por qué te digo esto? Porque, obviamente, los diputados han hecho todo para hacer la clase más odiada, más repudiada, más vomitada de los salvadoreños. Te das cuenta, por ejemplo, que ahorita, apenas hace unos 3, 4 días, se nos pagó el salario. Si no mal recuerdo, el día que se nos canceló el salario fue el pasado miércoles, este miércoles 7. A la noche. Y a eso de las 9, 10 de la mañana se nos canceló el miércoles 7. Ahí, producto de una gran presión de los diputados, pero a los empleados de las MIPIMES no se les ha pagado porque todavía no hemos aprobado. Por eso es que somos odiados y por eso es que somos juzgados, así como fui juzgado, digamos, públicamente en su momento por mi accidente. ¿Qué puedo esperar? Lo único que puedo esperar es desmarcarme de la clase política sucia, de esa clase política que hizo todo, manifestaciones, mandaron cartas a la OEA para que se les pagara su salario. Ahorita ya están tranquilos porque el miércoles 7 se les canceló su salario. Entonces, se me ocurre ya mencionarte un ejemplo de ese tipo de reacciones que son las que hacen que los diputados sean repudiados, odiados, vomitados, y son las que hacen que a veces el ciudadano, digamos, no vea la parte humana del accidente de Arturo Magaña, sino la parte política de que era un S, ¿no? Una rata la que iba ahí manejando. Digamos que somos públicamente así conocidos los diputados, pero es importante que públicamente nos desmarquemos los que no somos, iguales que los mismos de siempre. Comprendo, Arturo. Arturo, fue la madrugada del sábado 28 de agosto, de acuerdo al dictamen de la Policía Nacional Civil, hay una coalición en la 79 Avenida Norte, un vehículo Jeep todoterreno, cuatro plazas, con tu vehículo que es un Miata, creo que es de los años 90. ¿2015? O 2015, dos plazas, deportivo, hay un impacto, se encuentran envases de whisky, de vodka, vino, cerveza, y una pistola 9 milímetros. ¿Qué sucedió? Sí, no, mira, ahí, por ejemplo, se dice que iban un montón de cosas, pero al final la escena fue revisada, tú te das cuenta que en las fotos que se subieron habían puesto todo a medida que la foto fuera digna de una, de un, tomada por un buen fotógrafo, creo que mucha, mucha de la escena fue totalmente adulterada y alterada. No por las, no estoy diciendo que alguien alteró la, estoy diciendo que más de algún pícaro, digamos, que iba pasando, o de los que estaba tomando fotos. Sí, señor. Y ya cuando llega la policía y cuando llega todo esto, ya estaba totalmente destruida la escena, desnaturalizada la escena de esto para efectos jurídicos. Y para efectos de tu pregunta, mira, fue un accidente, fue un accidente que nadie quiere, nadie hubiera querido que pasara. Se filtraron algunos videos en redes, yo no me escondí, yo estaba viendo quién me estaba grabando, otro diputado hubiese agarrado su arma y le hubiese puesto el arma al que estaba grabando y se hubiera escudado, escudado en su fuero, o hubiese llamado a su seguridad, hubiese incluso hecho cualquier cosa para quitarle el teléfono, destruir ese teléfono y ya, pues, tuve diputados que... Que ya lo hemos visto eso. Es claro, tuve diputados acusados, señalados por acosos sexuales y están totalmente intocables. Tuve diputados señalados y acusados por enriquecimiento ilícito y ahí están, pues, tuve diputados señalados y acusados por recibir sobresueldos y ahí están nombres, que mister sobresueldo, que lady sobresueldo y todo esto. Y son los que ahora se rasgan las vestiduras juzgando a Arturo Magaña porque tuvo un accidente donde falleció no una persona, sino para Arturo Magaña falleció uno de mis mejores amigos. Luego se decían que había fallecido una persona, una mujer, a pedido moya, y se dijo eso en todas las redes sociales. Si tú te das cuenta... Se combinó unas imágenes de un accidente en México... De México, sí. ...con donde tú estabas y hubo muchas interpretaciones. Y todas las cuentas afines a nuestro tiempo atacándome. No me preguntes por qué, simplemente porque soy un diputado aliado a las posturas del presidente de la República. Obviamente las cuentas aliadas a mi partido, digo a mi partido con mucho dolor, porque es el partido que yo tanto he creído. Y ahora veo un partido completamente alejado, una dirigencia completamente alejada de los más altos intereses que es respetar al pueblo. Y como soy un diputado afín al presidente, según ellos en su mente, absurda atacar a Arturo Magaña es atacar al presidente. Esa tan absurda posición, primero porque soy diputado de Arena, y segundo, soy un diputado que me le ha apartado la dirigencia y pretendo no volver a usar los colores del partido, pero igual soy un diputado de Arena, no soy diputado de Nuevas Ideas, no soy diputado del presidente, para que piensen erradamente que atacarme a mí es atacar al presidente de la República, que por mucho les está superando en las encuestas y por mucho les va a pegar una arrasada en las próximas elecciones. Y yo creo que es parte de la frustración y parte de todo esto. Entonces, insisto, y me perdí un poco de la historia, José Luis, pero ¿qué moral pueden tener estos diputados para estarme acusando? Vea si, digamos, peores cosas han pasado y esto es un accidente, es un homicidio culposo, es un accidente culposo. Digamos que lo malo de la historia aquí es que falleció uno de mis mejores amigos, y lo malo de la historia es que es un diputado manejando, y lo malo de la historia es que, lo decía los diputados, son odiados, repudiados y vomitados por la gente. ¿Por qué? Porque nos los hemos ganado a pulso, porque no vaya a ser que no nos paguen el salario y se tarden 10 minutos, entonces comenzamos a acusar al fiscal, comenzamos a exigirle al fiscal que abre la denuncia, comenzamos a exigirle al ministro de Hacienda a acusarlo hasta incluso de acciones delictivas, pero son miles, decenas de miles de salvadoreños los que se han quedado sin empleo, decenas de miles de salvadoreños que trabajan en empresas MIPIMES y con emprendedores que no han recibido su salario porque los diputados no hemos aprobado los préstamos para el financiamiento de esta, son miles y miles de personas que han perdido el empleo porque igualmente no se les ha inyectado a las empresas porque el gobierno no tiene liquidez, porque nosotros nos estamos oponiendo a que el gobierno tenga liquidez para efectos electorales y de esa manera erradamente creer que Nuevas Ideas va a fracasar en la elección, el pueblo salvadoreño no es tonto, ya no se les da todo el con el dedo, el pueblo salvadoreño se está dando cuenta que al final de cuentas ese tipo de acciones son las que hacen que los partidos de ARENA y el FMLN caigan más en las elecciones. Por eso y por muchas cosas es que tú viste que esto fue un accidente maquillado, no era un diputado el que iba manejando, esa parte hace que el pueblo salvadoreño exprese el odio que le siente la clase política a los legisladores de la Asamblea Legislativa. La madrugada de ese sábado usted regresaba a su casa, iba con sus amigos y algo pasó ahí. Fue un accidente, José Luis, fue básicamente un accidente como muchos... ¿Qué recuerda usted, diputado? Lo que sucede es que yo caigo, yo me quedo dormido en el... ¿En el tablero, en el timón? En el timón del gran golpe que recibí, yo me perforeto... ¿Tiene una lesión? Claro, y esta lesión no es absoluta, no habla nada de la parte que realmente tuve, o sea, tuve una lesión, perdí esta arteria, hubiese recibido dos centímetros más la lesión en la arteria y, digamos, hubiera tenido un derrame facial, probablemente un derrame cerebral, porque esta arteria era la que me conectaba, la que tenemos... No recuerdo el nombre, pero... Es la mandíbula maxilofacial, ¿no? Hay algo ahí que me mencionaron los conductores, que si una de estas dos arterias, en este caso la parte izquierda, hubiese sido la lesión dos centímetros más profunda, lo mejor que me hubiese pasado era un derrame facial y caer en coma, perdí una cantidad de sangre que no tenés idea, gracias a Dios, como te digo, aquí estoy contándola, de los errores aprendemos, pero este error es un error que voy a llevar hasta la tumba, es una marca que voy a llevar hasta la tumba, no hablo de esta marca, sino hablo de la marca pública, de la marca política y principalmente de la marca sentimental, que de una u otra manera tenemos que llevar, porque primero es un ser humano y segundo era uno de mis mejores amigos. Entonces, créeme, no es fácil, pero bueno, retomando tu punto, digamos, me quedo dormido del impacto, reacciono, comienzo a pedir ayuda para los... Pregunta quién está lesionado, qué pasó. Bueno, el pueblo de Salmaño vio ese video, pregunto quiénes tienen lesiones, es mi shock mental, porque todo el mundo piensa que quizás andaba en Marte en ese momento, yo no, yo había quedado dormido del impacto, ahí se ve el montón de sangre, no quiero ni siquiera recordar quién me grabó, porque realmente... Pero usted no estaba violento, usted estaba preguntando, ¿dónde está...? ¿Hay alguien más lesionado...? Claro, yo estaba preocupado por mis amigos. ¿Quién es...? ¿Qué pasó? Y te digo algo, ni siquiera quiero pensar ni recordarme quién me grabó, porque lo quisiera ver no para decirle, vos me grabaste, si vos subiste este video, sino para decirle, ¿por qué no me ayudaste? Quisiera ver a esta persona que me grabó para decirle, ¿por qué en vez de grabar, o si tanto era el amor para grabar, tú te hubieses podido poner el teléfono acá y seguir grabando, y me hubieses podido ayudar para ver si ayudábamos a mi amigo. Obviamente después comencé a caminar a ver quién me ayudaba, iba a media cuadra, más adelantito caigo desmayado, después reacciono, amanezco en el hospital, se me movió al hospital de mi familia, ¿por qué al hospital de mi familia? También tú ves a los troles de nuestro tiempo, algunos troles plegados, no a Arena, no quiero decir Arena, sino a algunos de los diputados de los mismos de siempre, que hacen que Arena esté hoy en la mediocridad electoral y en las encuestas que se encuentran. Toda esta gente dice, ¿por qué fue hasta Huachapán? Pues siendo el hospital de mi familia, pues y ahí está el doctor que me chinió porque asistió el parto de mi mamá, es al que nosotros le confiamos la salud de nuestra familia, la salud de nuestros padres, es decir, esa es la realidad de toda la película, montada por estos panfletos también que se sumaron. Ahí salió el diario El Mundo diciendo categóricamente que este servidor andaba una arma que había matriculado no sé cuántos días después del accidente. Ahí tengo los titulares y que se prepare el diario El Mundo porque le voy a ganar una demanda ostentosa por daños a la imagen, por daños y prejuicios por atacar, porque imagínate estos panfletos en el afán de atacar, según ellos, al presidente de la República porque soy un diputado afín a las propuestas del presidente, comienza a inventar ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo tengo, yo tengo, te puedo demostrar que en el 2018 patriculé mi arma, mi única arma que poseo. Tengo otra arma, que es de alto calibre, que esa la poseo para efectos de seguridad que el gobierno se nos, se nos, se le da a todos los diputados. Pero mi arma personal, pues digamos que la tengo matriculada desde el 2018. Entonces, se comienzan a dar un montón de historias de que se había muerto el diario El Mundo, te puedo decir categóricamente también, mencionó que habían fallecido dos personas. Es decir, te das cuenta lo podrido que está la sociedad, lo podrido que está, que están algunos medios de comunicación que comienzan a inventar y a falsear noticias. Por eso es que canales emergentes como el tuyo, como el de ustedes, TVO, es que ahora está ganando más credibilidad porque ya la gente está aburrida de ver a los mismos de siempre, promocionando, apoyando y tratando de publicitar a los mismos de siempre. Ahora, don Arturo, tengo que preguntar, ¿usted había tomado bebidas embriagantes esa madrugada? Perdón, estaba tomando agua. Sí. Fíjate que, mira, es tan claro que la prueba toxicológica lo dice, yo no había ingerido bebidas alcohólicas, yo no andaba ebrio, es decir, no andaba ebrio, eso es la respuesta que te puedo decir, no andaba ebrio y se me hizo una prueba. Ahora, ¿por qué se me hizo hasta los 10 días? Si eso no es culpa mía. Mucha de la gente dice que lo hicieron hasta los 10 días, eso no fue culpa mía. La jueza llegó a decir que no me tenían que pullar en el buen salvadoreño. Yo ahí estaba en el hospital. Si la jueza hubiera dicho, pullen al diputado, al buen salvadoreño me pullan, me sacan la sangre, me van a hacer el examen y a la media hora hubieran dicho, ¿tiene bebidas alcohólicas? No tiene bebidas alcohólicas. La jueza dijo que no porque el fuero me protegía. Por eso es que estoy pidiendo que me quiten el fuero. Porque no quiero que sea imputable Arturo Magaña lo tardado que se está ejerciendo este proceso. Pero, ¿qué pasó? Este miércoles 7 tuve la comisión de antejuicio y piden los diputados ampliar la prueba. ¿Y qué quieren ampliar? Que venga el doctor de planta, dice, a explicar que si el diputado andaba o no andaba ebrio. ¿Y qué le va a decir el doctor de planta? Que no andaba ebrio. Primero, fíjense, imagínense ustedes, es un tío mío. Y no estoy diciendo que va a llegar mi tío a defenderme. Pero pensemos mal. Supongamos que me va a llegar a defender. No es más cuerdo pedir la medicina legal como andaba ese día. Nuestra defensa, mis abogados, van a presentarle a la comisión que está bien que llamen al doctor del hospital que me atendió. Pero que le pidan a medicina legal el certificado. Pero si no van a salir diciendo es que como era tío de él, lo ayudó. No sé si me... Sí, señor. Me voy adelantando a todo este tipo de absurdos que está haciendo la comisión de antejuicio. Insisto, fue este miércoles. De ahí dicen que quieren ver, quieren revisar la prueba. ¿Y cuál prueba van a revisar? Y que no es el ente determinado para la ley para juzgar. El ente determinado que tiene el monopolio, el monopolio de la acción penal, dice la ley, es la Fiscalía General de la República. De ahí dicen que hay que llamar a las partes. ¿Y qué van a llamar a las partes? A exponer a la familia de mi amigo. A exponer a la familia de los que iban en el vehículo. Una revictimización. Una revictimización. Imagínate llamar a las personas que no salieron lesionados, con quien ya se firmó un acto de conciliación, para exponerlos. Que no tiene nada que ver si aquí el político soy yo, no son ellos. Aquí el político es Arturo Magaña, no es la familia Moya, a quien deberían los diputados de tenerle más respeto. ¿Por qué? Porque entonces deberían de quitarme el fuero y mandarme a la justicia ordinaria para que todo esto que quieren hacer ellos, lo hagan la justicia ordinaria. Porque ellos sí tienen moral para juzgar. Ahí no hay moral en asamblea. Me van a juzgar diputados que han cobrado sobresueldos. Me van a juzgar diputados que han sido acusados por acoso sexual por ex empleada de ellos. Que ahí es público en redes. Me van a juzgar diputados que han sido señalados por instituciones legalmente pertinentes por enriquecimiento ilícito. Me van a acusar, si por la asamblea han pasado hasta narcotraficantes, hombre. Que no es público, que no están presos. Arturo Magaña no anda huyendo. Arturo Magaña no se anda tratando, es de ir del país. Arturo Magaña no anda ahí hablando con las fracciones para que no le quiten el fuero. Al contrario, les troné el dedo en un medio de comunicación y se los vuelvo a tronar. Miren, señores, quítenme el fuero. Demuestran en los salvadoreños que sí les importa dejar este precedente. Un precedente donde Arturo Magaña pide que se le quite el fuero y un precedente donde la asamblea legislativa acata esa solicitud. Vaya, para efectos jurídicos se llama me allano, me adhiero a la petición de la Fiscalía General de la República, más no significa que acepto la imputabilidad del delito. Quítenme el fuero, hombre. ¿Y cuál es el miedo? El miedo es que si le quitan el fuero a Arturo porque le estruñó el dedo, después vienen más procesos de antejuicio, procesos por delitos de lesa humanidad. Por ahí vienen varios, otros por enriquecimiento ilícito. Espérense, espérense. Arrieros somos y en el camino andábamos, señores. Pero yo me aparto de ese camino de oscuridad y les digo, señores, quítenme el fuero, me someto a la justicia ordinaria y que sea la justicia ordinaria la que determine. Esto es un delito culposo, una acción, un delito culposo donde dice la ley claramente que el delito culposo, ¿vea? Ahora son conciliables, el homicidio culposo, perdón, es conciliable. Y después en otro artículo dice, todo delito que sea conciliable por tal razón que se haya realizado la conciliación, se entenderá esta acción como la forma básica de extinción de la acción penal. Correcto. Y están haciendo el gran show. ¿Por qué? Porque no me quieren desaforar. Porque les da miedo. Porque entonces les obliga a los demás procesos que vienen que los desafueren. Bueno, son prácticamente 139 días para el próximo evento electoral. Hay tiempo para otros antejuicios. Sin embargo, la Constitución ya da el camino para los requerimientos de antejuicio o cuando se comete un delito donde se ve involucrado un diputado de flagragancia que tiene que ser conducido hacia el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce López. ¿Por qué usted no fue conducido horas después de protagonizar este accidente? Yo ahí estaba en el hospital. Esa es otra. Mira, aquel diputado. Yo ahí estaba en el hospital. La Policía Nacional Civil estaba puntual en el hospital para movilizarme. A puntual me refiero que llegaron rápido. Ellos llegaron rápido cuando supieron que estábamos. ¿Cómo supieron? Nosotros informamos que estábamos en el hospital. Bueno, mis doctores informaron. Sí, sí, yo no me anduve escondiendo. Yo tenía la capacidad económica para irme esconder a una de mis casas y llamar a unos dos doctores y que me curaran en mi casa y que pasara la fragancia. Yo no me anduve escondiendo. Yo fui al hospital público. No, digamos, privado, pues, pero fui a un hospital privado y al que en Aguachapán es público, que es de mi familia. Entonces, obviamente, dos más dos, ahí está el diputado. La policía llegó a cumplir medicina legal y los doctores son los que dijeron que no me podían mover. Digamos que eso es todo. Yo estaba sedado. Las todas estas, si me hubieran querido moverme, mueven sedado en una ambulancia. Mi hospital ya estaba, el hospital, mi hospital, digo, el hospital este, centro médico, ya estaba con la ambulancia lista. La PNC llegó con su ambulancia también a movilizarme. Si ellos hubieran determinado, si el juez y medicina legal hubiese determinado, muévanlo, pues, me mueven, me mueven. Sedado, hubiera llegado sedado a la asamblea. ¿Y qué hubiese pasado? En ese momento la asamblea me daba por recibido y me vuelve a mandar al hospital. O sea, tampoco, tampoco es como que como que me escondí. Pasaron las 24 horas. Luego, Fiscalía presentó un recurso ante la decisión de la jueza, no del diputado, de la jueza, no del abogado del diputado, de la jueza de no puyarme. Yo te lo digo así en el buen salvadoreño. Bueno, yo estaba en tratamiento, no pude ir al día, el día que me citaron, se mandó una carta donde me dieran una cita nueva, asistí, me hicieron la prueba y pasó lo que tenía que pasar. que se demostró que no andaba ni ebrio ni con sustancias raras. Tóxicas. Ahora, diputado, existen versiones, pero lo importante es conocer su verdad. ¿Cómo se traslada Arturo Magaña de la escena del accidente a Chalchuapa? ¿Quién le ayuda? Aguachupán. Sí, como te digo, yo andaba sedado, andaba... ¿Usted se desmaya? Sí, reaccioné ya... O sea, mira... ¿Con quién se comunica usted para que lo auxilien? Al final, al final lo único que le puedo decir es estaba en el hospital cuando... Cuando se despierta. Había perdido tanta sangre que estaba en el hospital, solo recuerdo que entré... O sea, es decir... ¿Estaba inconsciente? Está inconsciente, inconsciente. Mira, si no tengo que me quede dormido en el golpe, ¿po? Si no me quede... Si hay cámaras ahí cercanas, yo no sé si hay locales ahí... Circuitos, sí. Ajá, pero ahí pueden dar fe que yo me quede dormido del golpe. O sea, y cuando despierto... Por eso tú ves en la foto mi carro totalmente inundado de sangre. Y la sangre estaba de mi lado. La sangre... Quien había perdido la mayor cantidad de sangre era este servidor porque mi amigo, Moya, mi amigo, mi gran amigo, él tuvo un tema interno. Ahí los doctores le ponen el nombre y todo. Y de ahí no pasó nada con los demás lesionados. La amiga que iba conmigo pues salió golpeada, pero golpes básicos y ya listo, ¿po? En el momento se asiste y asistió el doctor y eso. Los del jeep no tuvieron ningún golpe. Claro, obviamente los protegió el carro, pues, digamos que eran... Entonces, esa es parte de la historia, José Luis. Interesante. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que usted recibe en el hospital Centro Médico en Aguachapán? ¿Y quién era su doctor? O sea, ¿cómo lo reciben a usted? ¿A qué horas lo reciben? Le pregunto esto porque son cosas que no se conocen. No estoy preparado, digamos, o sea, no sé ni... O sea, fue una conjunción en su... No te sé decir. Yo solo sé que había perdido sangre, que se había perforado toda esta parte, que me explicaron que la vena X, que no recuerdo el nombre que le dieron, insisto, dos centímetros más, hubiese sido derrame facial en el mejor de los casos, derrame cerebral en el medio mejor de los casos y obviamente una muerte eventual. Entonces, eso de ahí porque, mira, ya aparecí con un golpe acá también, pasado dos, tres días, en toda esta parte de acá. Es decir, son cosas que... Nombres y datos... Múltiples lesiones, conclusiones... Los doctores manejan esa información, digamos, ya más técnica, vea. Comprendo. ¿Usted ahora, a la distancia del tiempo, no considera que hubiese sido mejor en la escena practicarse un examen toxicológico que certificara la condición que está diciendo usted en este momento? No, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que todo el mundo no fuimos... Cada quien se... Porque la policía llegó a las 10 de la mañana, el accidente fue a las 4 con 32 minutos. Imagínate, yo me hubiese quedado ahí y te digo que me desmayé después del golpe en el carro, se me quedé dormido. ¿Cuánto tiempo? No te sé decir. Me pude haber quedado medio minuto, dos minutos, hasta 10 minutos. El golpe no me hace recordar... No sé si me... Sí, señor. ...segó un golpe que no sé ni con qué pegué, pues bueno. O sea, cuando te digo no sé qué me perforó acá, mejor dicho, en la parte. Entonces, obviamente, lo tradicional es que uno choque y llegue la policía, y te puyen en el momento, te hagan el alcotez y si no... No, los signos vitales porque usted perdió el conocimiento. Sí, lo recuperó y ya en el video tú ves, ya me ves con... Pero no está... no es el Arturo Magaña que tú ves en el video porque tenía un golpe, pérdida de sangre... ¿Me explico? Yo tengo esas imágenes, pero no es idea mía presentarlo. Ni siquiera puede terminar de ver el video yo, te soy bien sincero. O sea, cuando comencé a ver el video ya hablo de Arturo Magaña un día después del accidente, ya me quedé a medio video y no lo quise. ¿Le afectó? Sí, no lo he visto, no lo he visto. Interesante. O sea, solo veo que suben el video y ya sé que es el mismo video. Siempre trato de ver el inicio del video cuando algún medio sube ese video como para ver si es un video nuevo. Es el mismo, entonces yo no he visto ese video. ¿En qué momento la policía inicia las investigaciones de acuerdo a lo que conoce usted ahora? No, la policía, te tengo que decir, la policía tenía un gran... tenía como cinco sirenas afuera del hospital. ¿Ya usted despierto? Sí, despierto, ya me activaban y me volví a sedar. O sea, la medicina, no, la medicina que me estaban poniendo me sedaba. Pero sí, era todo un aparataje digno de buscar al Chapo Guzmán. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al pan pan y al vino vino y ahí están atacando a la policía si la policía no hizo nada, no hizo nada en contra, ni a favor, perdón, no hizo nada a favor de este servidor. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que la policía me apoyó. ¿Y en qué me apoyó? Si a las tres horas estaban en el hospital queriéndome mover a la asamblea. El problema es, díganle a medicina legal que fueron los que dijeron, le dieron la orden a la policía que no me movieran. Y ahí mencionan que el comisionado ya se achica. Todo es un show montado para ver si atacan al presidente porque de una rara manera creen que porque he apoyado las posiciones del presidente soy diputado del presidente. Yo he dicho que soy diputado del pueblo si yo me leo opuestas posiciones del presidente. De acuerdo. Y hay varias y tú me has invitado a estas entrevistas a tu ex programa donde estábamos y se armaban debates interesantes que porque a veces se le oponía, este servidor se oponía al presidente. Lo que pasa es que obviamente a la dirigencia no le agrada la idea de tener un diputado que piense que actúe diferente que no sea como el diputado Ricardo Velázquez Parker que anda ahí regalando coritas de lejía de casa en casa para el voto. Nosotros somos diferentes. Este servidor te muestra una cara diferente del ejercicio de la legislatura. Ejemplo entregas masivas de alimentos entregas masivas de insumos agrícolas ejemplo Bueno, usted ha donado su salario para donaciones personales del salario para insumos agrícolas ha ayudado para introducción de agua potable para miles de Santiago Pux ahí no hemos realizado proyectos de agua hemos realizado proyectos de agua por ejemplo en el cantón el chancullo donde estamos hablando de 6 mil personas es decir claro yo no soy uno de los mismos de siempre como el diputado insisto este diputado Parker que sale diputado Velázquez Parker que sale regalando lejía de Acora en las casas y aquí les dejo una lejía y aquí les dejo mi foto para que voten por mi no les hemos dado agua potable el miércoles este miércoles 7 por cierto se hizo público también un 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 spot donde salgo dándole alumbrando una comunidad la Juan Chacón de Aguachapá no la alumbre toda pero hemos hecho el esfuerzo personal para alumbrar puntos importantes que es una de las comunidades más peligrosas del departamento y eso no es interés electoral porque usted no va a buscar la reelección no voy de candidato correcto perfecto vamos a la primera pausa amigos televidentes mantenga la sintonía converso hoy con Arturo Simión Magaña hablamos de la verdad de este accidente que se protagonizó la madrugada del sábado 28 de agosto del 2020 y él ha tenido a bien a atender nuestra invitación no se pudo en un primer momento ahora sí podemos conversar con él mantenga la sintonía volvemos gracias almacenes salgado te trae una oferta especial que no te puedes perder mascarillas KN95 a un dólar cada más anunciarte con TVO canal 23 porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales anunciarte en TVO canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio actualizado con la tecnología y también responsable forme parte de nuestra cartera de clientes forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controversia Programa de opinión con análisis de la realidad nacional Controversia los días domingo lunes y martes 8 de la noche Controversia la verdad a fondo Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube El diputado Arturo Simeón Magaña diputado electo por Alianza Republicana Nacionalista en el departamento de Aguachapán donde su familia es fundadora del partido acompañó al mayor Roberto de Aguizó en la década de los 80 hoy él está distanciado de este partido y está terminando un periodo en donde no hay reelección en donde él va a continuar sirviendo al país en otras áreas ya no lo va a contar ya no lo va a contar más que alejado totalmente apartado porque cuando yo escucho la marcha de mi partido cuando yo veo los colores de mi partido cuando yo veo muchos buenos alcaldes de mi partido solo me da una lástima al ver cómo manejan a este partido y lo usan como instrumento para obstaculizar al presidente de la república y a su gobierno para que de esta manera exista un mal ejercicio gubernamental del gobierno y del presidente de la república que conlleve a una crisis económica pérdida de empleo pérdida de inversión internacional en el país un caos político económico y social en el salvador que conlleve a una elección totalmente en contra del presidente de la república y de esta manera se vea beneficiado ellos mismos arena porque no arena al partido al que tanto quiero sino esta dirigencia que no encuentra una... y es la dirigencia conducida por eric salguero o la que era conducida por gustavo lópez es que lo mismo es el actor que el consentidor o sea yo a mi tú me dices eric salguero a mi me cae muy bien eric salguero o sea como persona buena onda pero como está manejando el partido él y su dirigencia pésimo completamente alejado de los más altos intereses del partido plegado a un grupo empresarial conservador vea que todos sabemos que tiene un problema personal con el presidente todo porque pues si él llegó a ser presidente y este grupo empresarial no pudo poner a un representante de ellos en la presidencia de la república envidias negocios o sea lo que quieren lo que quieren hacer nada más ¿usted ha visto eso? por supuesto por supuesto por supuesto que si fácil mira yo siempre dije por ejemplo critican que se yo la construcción del hospital del salvador un ejemplo aquí y este es porque la dirigencia se opone ¿te recuerdas? el hospital en Cisco digamos el hospital del salvador ¿por qué se le criticó el hospital del salvador? porque los empresarios que financian a los partidos tradicionales no eran los propietarios de las empresas que estaban construyendo este hospital ¿por qué se le se critica el hecho de la televisión salvadoreña? el noticiero el salvador porque se le genera una opción diferente a los salvadoreños así como te critican a ti yo recuerdo que a este canal lo criticaron porque pusieron un panel básicamente de Gana y Nueva Cidad ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿y cómo que yo venga con mi chaleco del partido? ¿cuál es el problema? no me querés recibir con mi chaleco del partido entonces me voy no quiero entrar a esta entrevista porque está entonces no entro no me recibís y no hay no hay la libertad de prensa no mira lo que sucede es todo tema de negocios y además y que se mueve tanto dinero en esos negocios con Arturo por supuesto se lo digo porque nosotros no podemos concebir porque se está estirando tanto este enfrentamiento son millones de dólares mira hablan de la libertad de prensa que se está viendo vulnerada por noticiero El Salvador y no televisión legislativa miles de decenas de miles de dólares se gasta en televisión legislativa que es básicamente el canal de la asamblea ¿por qué existe televisión legislativa? porque los diputados dicen que el pueblo salvadoreño tiene que estar enterado del que hacer que nosotros ejercemos como diputados ok, me parece razonable pero ¿y por qué nosotros por qué el pueblo salvadoreño tiene que estar enterado de lo que nosotros hacemos y no puede estar enterado de lo que el presidente hace? de ahí critican hace poco estaban criticando porque algunos ¿cómo se dice? algunos periodistas están ligados al gobierno porque están en la televisión en este nuevo programa y entonces dicen ellos entonces no se le va a poder criticar al presidente en ese nuevo programa ah, yo te invito a ti a que vayas a trabajar a televisión legislativa y vayas a hablar mal de un diputado a la media hora tener la la acción de despido la acción de despido si eso a ningún empleado de la asamblea legislativa se le permite hablar mal de un diputado si no en el momento se va despedido y lo dice el reglamento de la asamblea legislativa y que son entonces los que salen en el programa de televisión legislativa y no son empleados de la asamblea ¿a dónde está la libertad de prensa entonces que los diputados defienden si no le permiten a sus periodistas contratados en televisión legislativa hay doble moral criticar claro que hay doble moral y al final es hipocresía y doble moral ¿por qué? porque tanto la asamblea tiene derecho de tener su canal para que los salvadoreños se enteren de lo que nosotros hacemos como la como el gobierno ahora aquí hay un tema todavía más divertido y más hipócrita el canal 10 siempre ha sido un canal estatal lo que pasa es que antes nadie lo miraba a nadie le interesaba ver a Mauricio Flunes Funes hablando basura el sábado a nadie le interesaba ver al profesor Salvador Sánchez Serén durmiéndose en el buen vivir en el programa del buen vivir claro ahora de allí al presidente de la república una cosa un tweet pone y tiene 10 mil likes 200 mil likes y eso les molesta porque tener mucho y es un medio de comunicación donde el presidente se está conectando con la población todavía estamos pendientes de lo que va a decir se han inventado una comisión especial para los que reciben vulneraciones acoso acoso solo porque el faro el faro día a día miente el faro miente más que cualquier político tradicional pero bueno eso es un tema muy diferente pero tú te das cuenta que han creado esa comisión especial ajá para criticar periodismo incómodo periodismo periodismo para criticar no la comisión es para la comisión especial para investigación al acoso de la prensa correcto y con qué moral y con qué moral vea ah que pasara si el gobierno genera generar a una comisión especial para todos aquellos periodistas que lo incomodan al gobierno mira es parte es parte de de un juego político un juego político que está llevando a un mal rumbo al país ahora yo quiero pedirle si los culpables se llaman diputados de la asamblea legislativa y esos diputados de la asamblea legislativa cómo cree que lo están viendo a usted ahora que está acusado en esta comisión de antejuicio cómo lo están tratando en esta comisión especial más allá de eso cómo está viendo el pueblo salvadoreño que los que van a juzgar a Arturo Magaña sean personajes acusados por acoso sexual personajes acusados con enriquecimiento ilícito personajes acusados por haber recibido sobresueldos personajes acusados por estar décadas y de décadas en el puesto político y no darle un solo fruto a los salvadoreños personajes acusados por lo único que saben hacer es hablar basura y obstaculizar el proyecto al presidente de la república personajes acusados porque se oponen a la construcción del hospital El Salvador y se opusieron al financiamiento de la pandemia pero están listos y perfectamente listos para aprobar la privatización del seguro social perfectamente listos se estuvieron para privatizar el agua potable y privatizar anda claro uno de los diputados que se opuso en el tema del seguro social que le dije en su momento y se lo vuelvo a repetir privaticen a su madre eso se lo dije en twitter a ellos obviamente les incomoda Arturo Magaña y ahora que me quieren desaforar que tengo un proceso un delito culposo un homicidio culposo un delito conciliable ya se concilió por lo tanto hay una acción penal extinta pero yo les digo desafuérame para irme a someter a justicia ordinaria y quieren hacer un show político de esto y quieren afectar la imagen de los pocos diputados que tenemos de uno o de otra manera ¿se da eso campaña electoral ya? sí pero ¿en perjuicio? ¿en perjuicio de quién? ¿del señor presidente? porque no porque usted no va a ser reelecto pero si afectan a Arturo Magaña si condenan a Arturo Magaña si procesan a Arturo Magaña afectan al señor presidente Nachiz Bukele yo no soy del partido el presidente no es la percepción que ellos tienen es la percepción errada que ellos tienen que no es la realidad que no es la realidad yo soy diputado del pueblo y usted ha acompañado en las cosas o proyectos o acciones que considera beneficiosos para la población al gobierno del señor Nachiz Bukele y hay cosas que el presidente ha mandado y esto no me gusta y me pliego al lado digamos en contrario ahí encuentro encuentro mucha lógica pero la pregunta que salta es ¿se arrepiente usted de haber dado el voto de oro para no desaforar a Norma Manuel Quijano acusado de acusado de negociar con pandillas fíjate que no fui el voto de oro así se le consideró señor pero pueden considerar como que vuelo pero si me tiran ¿se arrepiente de eso? le voy a contestar si pueden decir que Arturo Magaña vuela pero si yo me tiro del edificio me voy a matar no vuelo mira no fui el voto de oro a Norma le faltaron dos votos para que se le desaforara entonces más allá de es que mira la asamblea yo siempre he dicho la asamblea no es un ente capacitado para venir a juzgar o en este caso Arturo Magaña van a venir a juzgar nosotros solo somos los obligados a quitarles el fuero yo creo que en el caminar del tiempo uno va aprendiendo errores se va arrepintiendo de acciones que obviamente por inexperiencias políticas usted ha dicho que es el diputado más joven por supuesto y lo soy y por lo tanto creo que tengo el deber de cumplir todavía más a los salvadoreños y obviamente de una u otra manera tengo el deber de aceptar que he cometido errores y varios y decirle a los salvadoreños que probablemente voy a seguir cometiendo errores no porque somos seres humanos entonces no pero mira si Arturo Magaña hubiera votado por desaforar a Norma al doctor Guillermo no lo hubieran desaforado siempre le faltaba un voto es decir que yo era el voto de oro pero enseñame donde está el oro porque no lo encuentro porque él se lo agradeció personalmente no y claro y como no me lo va a agradecer porque creo que y cuando usted estaba todavía convalesciente en el hospital centro médico él dijo que conocía a su papá y que Arturo Magaña era una persona apreciada por por Norma Manuel Quijano lo dijo así me imagino que no y yo le agradezco las palabras al doctor porque ahora el efecto si es que esto va a llegar al pleno va a tener la oportunidad de regresar este favor yo he sido bien claro que no quiero que me regresen favores yo he sido bien claro yo yo estoy listo para someterme a la justicia ordinaria usted quiere abreviar ese proceso decir déjeme y yo voy a los tribunales que me quiten el fuero y que me manden a la justicia ordinaria aunque eso la ley no lo percibe tiene que agotarse este proceso si no pero se puede José Luis no me pueden quitar el fuero de un superhoy por lo menos o hacer la votación este miércoles 7 que pasó hubo audiencia ante juicio de la comisión que hicieron ahí ampliar las medidas las pruebas y para que van a ampliar las pruebas si no son jueces y si fueran jueces son jueces totalmente reprochados odiados y vomitados por el país no hablo de la comisión no hay solvencia no hay legitimidad no hay legalidad no hablo de la comisión que me está juzgando porque hay muchos diputados de los pocos que son aceptados no escapables hablo del pleno que es el que decide si quita o no quita el fuero ahora insisto quiero aterrizar no quiero que me devuelvan el favor no me pueden no puedo renunciar al fuero jurídicamente no aplica pero si este miércoles 7 en vez de andar pidiendo ampliación de prueba me hubieran mandado el dictamen para que el jueves 8 que pasó esta plenaria me hubieran desaforado usted está listo para eso yo estoy listo es más hasta como te lo dije al inicio del programa pues mántenme a la justicia ordinaria ahora don Arturo quiero recapitular un poco siempre sobre estos incidentes cuando usted está en los en el centro médico de Aguachapán en qué momento contrata los servicios del bufete del señor Mario Machado en qué momento usted considera que necesita que lo represente un abogado del primer nivel en nuestro país el que está de moda ahora ¿no? fíjate que los Machado tienen como tres páginas en blanco firmadas por este servidor porque son unas personas a quien yo les guardo un especial aprecio y amistad de años y así como te lo digo les he firmado para efectos de cualquier cosa para efectos de mis empresas que también me ayudan para efectos de temas penales que obviamente reaccionaron si tú te das cuenta cuando el partido arena me abrió un expediente la comisión de ética la comisión de ética de arena me abrió un expediente los que me representaron fueron ellos también sí y te comento yo trabajé con ellos un año cuando yo hice mis prácticas jurídicas o sea mis prácticas jurídicas había que hacerla digamos en un tema público pero antes de mis prácticas para yo aprender derecho penal que es lo que a mí me gusta yo trabajé año y medio en las oficinas de mis amigos que ya conocía Alberto Machado Mario Machado Luis Palencia la licenciada Laura Mina es decir ahí trabajaba también en ese despacho una licenciada que se llamaba Mariela Saca que después trabajó en la asamblea legislativa que después acusó a Beto Romero de acoso sexual en redes sociales ah ya fue que no, no, no se me ocurrió recordar entonces digamos que ya años y como te digo tienen páginas en blanco firmadas mías yo los molesto que me pueden no llorar el cargo llegaron a la asamblea se mostraron parte y lo están acompañando ahora quiero entrar en una etapa un poco difícil porque es es su vida su persona su amigo murió si si difícil vea el mejor amigo uno de mis mejores amigos y falleció y es lo que yo te decía José Luis aquí se se ha dicho muchas cosas y me da me da lástima ver los diputados hablando y faltando el respeto a la familia de mi amigo vieras que feo fue cuando este servidor tuvo que ir a hablar con la familia o sea darle la cara a la familia o sea realmente un tema que no se lo deseo a nadie o sea que literalmente estés viendo en tus manos la muerte de uno de tus mejores amigos no se lo deseo a nadie pero ni a mis peores detractores políticos que hoy han salido rasgándose las vestiduras pero no se lo deseo a nadie a nadie pero así así son las cosas y Dios está con uno y a dos centímetros de tocar una arteria que hubiese sido un derrame cerebral para este servidor y aquí estoy en los videos nosotros vemos que en los últimos momentos de su amigo usted lo saca del vehículo inconsciente no, no él fallece y lo sacude tratando de que reaccionara lo cual sí, no pero usted quería auxiliarlo claro pero él fallece como siete horas después del accidente ok yo entre despierto y no despierto en el hospital preguntaba por mis amigos y todos me decían tranquilo no hay nada no hay nada ok está pendiente usted de él sí y toda toda la gente que estaba entrando yo me di cuenta que ya había un fallecido cuando veo a la policía obviamente yo sabía que por lesiones no me iban a mandar a traer a la asamblea porque es un delito menos grave sí pero pero entonces qué pasó vea por qué tanto alboroto salió en mi mente ¿no? y después fue que me di cuenta que había sucedido comprendo ¿cómo se concilia la muerte de un amigo Arturo? horrible horrible la bueno mira este fue un tema que la familia igual sabía de la amistad y todo entonces sí se realizó pero yo por respeto a la familia si no quisiera tocar esa parte se lo digo porque yo veo que este está afectado claro es feo es alguien que pertenecía a un círculo cercano a usted claro o feo y te digo pero porque el FONAT dice que la vida de un salvador en un accidente tiene un valor de cuatro mil dólares el FONAT mira la vida de nadie tiene valor para mí eso del FONAT es o sea a mí mira yo no quisiera hablar de eso soy bien sincero me limito a hablar de esa parte por yo estoy viendo las imágenes de despedida de Francisco Moya en el Campo Santo soltaron unos globos la familia los amigos eso es bien sincero hasta ahorita me estoy dando cuenta si si soltaron unos globos o sea era una persona que era muy apreciada en Aguachampán era conocido una persona que no le hacía mal absolutamente a nadie y al contrario en él podías encontrar una amistad un favor un consejo un trabajador emprendedor como no tenés idea era un genio en el área de decoración decoración si él se dedicaba a eso y se dedicaba al tema de cocina restaurantes también era una persona pasaron buenos momentos increíble era una persona que vos no hubieras esperado absolutamente nada más que un favor de él y no había yo siempre decía Moya no hay una persona a la que yo le presente a Moya que me diga le cae mal o sea aquel era de Aguachapán y de repente le presentaba a un amigo de San Salvador y a este chero ya se hacía más chero de Moya que mío tenía buena sangre era agradable era buena onda buena onda Moita uno de mis mejores amigos así le dice usted Moita o así le decía Moita todo el mundo le dice Moita comprendo comprendo ¿se aprende lecciones? definitivamente que sí el problema es que a veces estas lecciones como te decía al inicio de la entrevista quedan marcadas de por vida para uno es un tema que mis hijos mis nietos van a ver ese video que mis hijos mis nietos sabrán de esa noticia y bueno comprendo vamos a nuestra última pausa amigos excelente gracias por mantener la sintonía de esta noche converso con el diputado Arturo Simió Magaña cuando volvamos hablamos del tema de coyuntura hablamos de política lo que él sabe las claves como leer lo que está pasando en la asamblea legislativa las tiene Arturo Simió Magaña ¿cuál es el futuro de Arturo Simió Magaña? puede girar la mirada a nuevas ideas puede girar la mirada a Gana o hay una reconciliación con Alianza Republicana Nacionalista ya se había conocido que en su momento Mauricio Interiano le había dado la opción la opción de levantar la medida cautelar y regresar a las reuniones de fracción de arena levantar ese castigo ¿qué pasó? ¿qué cambió con Gustavo López Davison? Erick Salguero se ha acercado a él ahora que se está recuperando y enfrenta el antejuicio volvemos con las respuestas de Arturo Simió Magaña mantenga la sintonía y síganos en las redes participe ¿cuáles son sus opiniones? Arturo Simió Magaña puede seguir sirviéndole al país en la asamblea o en otra área como embajador Milena Mayorga a punto de iniciar su trayectoria como embajador de El Salvador en Washington Arturo Simió Magaña puede opinar sobre eso volvemos y anunciarte con TVO Canal 23 porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio actualizado con la tecnología y también responsable forme parte de nuestra cartera de clientes forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controversia Programa de Opinión con análisis de la realidad nacional Controversia Los días domingos lunes y martes 8 de la noche Controversia La verdad a fondo Hablemos claro con el licenciado Will Salgado Todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23 Transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube TVO Canal 23 Hablemos claro con Will Salgado Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud Evite el sobrepeso y practica el ejercicio Mantenga una alimentación sana le ayudará a que su organismo funcione mejor Prevenir antes de curar es nuestro objetivo Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde aquí en TVO Canal 23 ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio actualizado con la tecnología y también responsable forme parte de nuestra cartera de clientes forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controverto Programa de Opinión Gracias por estar con nosotros Esta tarde noche converso con el diputado Arturo Simión Magaña diputado electo por Alianza Republicana Nacionalista en el departamento de Aguachapán donde su familia es fundadora del partido acompañó al mayor Roberto de Aguizó en la década de los 80 Hoy él está distanciado de este partido y está terminando un periodo en donde no hay reelección en donde él va a continuar sirviendo al país en otras áreas Más que alejado Ya no lo va a contar Más que alejado totalmente apartado porque cuando yo escucho la marcha de mi partido cuando yo veo los colores de mi partido cuando yo veo muchos buenos alcaldes de mi partido solo me da una lástima al ver como manejan a este partido y lo usan como instrumento para obstaculizar al presidente de la república y a su gobierno para que de esta manera exista un mal ejercicio gubernamental del gobierno y del presidente de la república que conlleve a una crisis económica pérdida de empleo pérdida de inversión internacional en el país un caos político económico y social en el salvador que conlleve a una elección totalmente en contra del presidente de la república y de esta manera se vea beneficiado ellos mismos arena porque no arena el partido al que tanto quiero sino esta dirigencia que no encuentra una y es la dirigencia conducida por eric salguero o la que era conducida por gustavo lópez davis no mira si es que es que lo mismo es el actor que el consentidor o sea yo a mi tu me dices eric salguero a mi me cae muy bien eric salguero o sea como persona buena onda pero como esta manejando el partido el y su dirigencia pésimo completamente alejado de los más altos intereses del partido plegado a un grupo empresarial conservador vea que todos sabemos que tiene un problema personal con el presidente todo porque pues si el llegó a ser presidente y este grupo empresarial no pudo poner a un representante de ellos en la presidencia de la república o sea envidias negocios o sea lo que quieren lo que quieren hacer nada más usted ha visto eso por supuesto por supuesto por supuesto que si fácil mira yo siempre dije por ejemplo critican que se yo la construcción del hospital del salvador por ejemplo aquí y este es esto es porque la dirigencia se opone te recuerdas el hospital en cisco digamos el hospital del salvador porque se le criticó el hospital del salvador porque los empresarios que financian a los partidos tradicionales no eran los propietarios de las empresas que estaban construyendo este este hospital porque se le se critica el hecho de la televisión salvadoreña ¿cómo se llama? el noticiero el salvador el salvador porque se le genera una opción diferente a los salvadoreños así como te critican a ti yo recuerdo que a este canal lo criticaron porque pusieron un panel básicamente de ganas de ganas y cuál es el problema cuál es el problema y cómo que yo venga con mi chaleco del partido y cuál es el problema no me querés recibir con mi chaleco del partido entonces me voy no quiero entrar a esta entrevista porque está entonces no entro no me recibís y no hay no hay la libertad de prensa no mira lo que sucede es es todo tema de negocios y además y que se mueve tanto dinero en esos negocios don Arturo por supuesto se lo digo porque nosotros no podemos concebir porque se está estirando tanto este enfrentamiento son millones de dólares mira hablan de la libertad de prensa que se está viendo vulnerada por noticiero El Salvador y no televisión legislativa miles de decenas de miles de dólares se gasta en televisión legislativa que es básicamente el canal de la asamblea ¿por qué existe televisión legislativa? porque los diputados dicen que el pueblo salvadoreño tiene que estar enterado del que hacer que nosotros ejercemos como diputados ok, me parece razonable pero ¿y por qué nosotros por qué el pueblo salvadoreño tiene que estar enterado de lo que nosotros hacemos y no puede estar enterado de lo que el presidente hace? de ahí critican hace poco están criticando porque algunos ¿cómo se dice? algunos periodistas están ligados al gobierno porque están en la televisión en este nuevo programa y entonces dicen ellos entonces no se le va a poder criticar al presidente en ese nuevo programa ah yo te invito a ti a que vayas a trabajar a televisión legislativa y vayas a hablar mal de un diputado a la media hora tener la la acción de despido la acción de despido si eso a ningún empleado de la asamblea legislativa se le permite hablar mal de un diputado si no en el momento se va despedido y lo dice el reglamento de la asamblea legislativa y que son entonces los que salen en el programa de televisión legislativa y no son empleados de la asamblea ¿a dónde está la libertad de prensa entonces que los diputados defienden si no le permiten a sus periodistas contratados en televisión legislativa hay doble moral criticar claro que hay doble moral y al final es hipocresía y doble moral ¿por qué? porque tanto la asamblea tiene derecho de tener su canal para que los salvadoreños se enteren de lo que nosotros hacemos como la como el gobierno ahora aquí hay un tema todavía más divertido y más hipócrita el canal 10 siempre ha sido un canal estatal lo que pasa es que antes nadie lo miraba a nadie le interesaba ver a Mauricio Flunes Funes hablando basura el sábado a nadie le interesaba ver al profesor Salvador Sánchez Serén durmiéndose en el buen vivir en el programa del buen vivir claro ahora Dachiv al presidente de la república una cosa un tweet pone y tiene 10 mil likes 200 mil likes y eso les molesta y es un medio de comunicación donde el presidente se está conectando con la población todos estamos pidiendo lo que va a decir se han inventado una comisión especial para los que reciben vulneraciones acoso acoso solo porque el faro el faro día a día miente el faro miente más que cualquier político tradicional pero bueno eso es un tema muy diferente pero tú te das cuenta que han creado esa comisión especial ajá para criticar periodismo incómodo periodismo periodismo para criticar no la comisión es para la comisión especial para investigación al acoso de la prensa correcto y con qué moral y con qué moral vea ah que pasara si el gobierno genera generar una comisión especial para todos aquellos periodistas que lo incomodan al gobierno mira es parte es parte de de un juego político de un juego político que está llevando a un mal rumbo al país ahora yo quiero pedirle si los culpables se llaman diputados de la asamblea legislativa y esos diputados de la asamblea legislativa cómo cree que lo están viendo a usted ahora que está acusado en esta comisión de antejuicio cómo lo están tratando en esta comisión especial más allá de eso cómo está viendo el pueblo salvadoreño que los que van a juzgar a Arturo Magaña sean personajes acusados por acoso sexual personajes acusados con enriquecimiento ilícito personajes acusados por haber recibido sobresueldos personajes acusados por estar décadas y de décadas en el puesto político y no darle un solo fruto a los salvadoreños personajes acusados por lo único que saben hacer es hablar basura y obstaculizar el proyecto al presidente de la república personajes acusados porque se oponen a la construcción del hospital El Salvador y se opusieron al financiamiento de la pandemia pero están listos y perfectamente listos para aprobar la privatización del seguro social perfectamente listos se estuvieron para privatizar el agua potable querían privatizar anda claro uno de los diputados que se opuso en el tema del seguro social que le dije en su momento y se lo vuelvo a repetir privaticen a su madre eso se lo dije en twitter a ellos obviamente les incomoda Arturo Magaña y ahora que me quieren desaforar que tenga un proceso un delito culposo un homicidio culposo un delito conciliable ya se concilió por lo tanto hay una acción penal extinta pero yo les digo desafuérame para y me someter a justicia ordinaria y quieren hacer un show político de esto y quieren afectar la imagen de los pocos diputados que tenemos de una o de otra manera ¿será esto campaña electoral ya? sí pero ¿en perjuicio? ¿en perjuicio de quién? ¿del señor presidente? porque usted no va a ser reelecto pero si afectan a Arturo Magaña si condenan a Arturo Magaña si procesan a Arturo Magaña afectan al señor presidente Nachiz Bukele yo no soy del partido del presidente ¿no es la percepción que ellos tienen? es la percepción errada que ellos tienen ¿que no es la realidad? que no es la realidad yo soy diputado del pueblo ahorita y usted ha acompañado en las cosas o proyectos o acciones que considera beneficioso para la población al gobierno del señor Nachiz Bukele y hay cosas que el presidente ha mandado y esto no me gusta y me pliego al lado digamos en contrario ahí encuentro encuentro mucha lógica pero la pregunta que salta es ¿se arrepiente usted de haber dado el voto de oro para no desaforar a Norma Noel Quijano acusado de acusado de negociar con pandillas fíjate que no fui el voto de oro así se le consideró señor pero pueden considerar como que vuelo pero si me tiran ¿se arrepiente de eso? le voy a contestar si pueden decir que Arturo Magaña vuela pero si yo me tiro del edificio me voy a matar no vuelo mira no fui el voto de oro a Norma le faltaron dos votos para que se le desaforara entonces más allá de es que mira la asamblea yo siempre he dicho la asamblea no es un ente capacitado para para venir a juzgarme o en este caso Arturo Magaña me van a ir a juzgar nosotros solo somos los obligados a quitarles el fuero yo creo que en el caminar del tiempo uno va aprendiendo errores se va se va arrepintiendo de acciones que obviamente por inexperiencias políticas usted ha dicho que es el diputado más joven por supuesto y lo soy y por lo tanto creo que tengo el deber de cumplir todavía más a los salvadoreños y obviamente de una u otra manera tengo el deber de aceptar que he cometido errores y decirle a los salvadoreños que probablemente voy a seguir cometiendo errores no porque somos seres humanos entonces no pero mira si Arturo Magaña hubiera votado por desaforada no vamos al doctor que ya no no lo hubieran desaforado siempre le faltaba un voto es decir que yo era el voto de oro pero enseñame donde está el oro pues porque no lo encuentro no digamos que porque él se lo agradeció personalmente no y claro y como no me lo va a agradecer porque creo que y cuando usted estaba todavía convalesciente en el hospital centro médico él dijo que conocía a su papá y que Arturo Magaña era una persona apreciada por él por Norman Noel Quijano lo dijo así me imagino que no y yo le agradezco las palabras al doctor porque ahora el efecto si es que esto va a llegar al pleno va a tener la oportunidad de regresar este favor yo he sido bien claro que no quiero que me regresen favores yo he sido bien claro yo estoy listo para someterme a la justicia ordinaria usted quiere abreviar ese proceso es decir déjeme y yo voy a los tribunales que me quiten el fuero y que me manden a la justicia aunque eso la ley no lo percibe tiene que agotarse este proceso si no pero se puede José Luis no me pueden quitar el fuero por lo menos o hacer la votación este miércoles 7 que pasó hubo audiencia ante juicio de la comisión que hicieron ahí ampliar las medidas las pruebas y para que van a ampliar las pruebas si no son jueces y si fueran jueces son jueces totalmente reprochados odiados y vomitados por el país no hablo de la comisión no hay solvencia no hay legitimidad no hay legalidad no hablo de la comisión que me está juzgando porque hay muchos diputados de los pocos que son aceptados rescapables todavía hablo del pleno que es el que decide si quita o no quita el fuero ahora insisto quiero aterrizar no quiero que me devuelvan el favor no puedo renunciar al fuero jurídicamente no aplica pero si este miércoles 7 en vez de andar pidiendo ampliación de prueba me hubieran mandado el dictamen para que el jueves 8 que pasó esta plenaria me hubieran desaforado usted está listo para eso yo estoy listo es más hasta como te lo dije al inicio del programa mantenme la justicia ordinaria ahora don Arturo quiero recapitular un poco siempre sobre estos incidentes cuando usted está en los en el centro médico de Aguachapán en que momento contrata los servicios del bufete del señor Mario Machado en que momento usted considera que necesita que lo represente un abogado del primer nivel en nuestro país el que está de moda ahora ¿no? fíjate que los Machado tienen como 3 páginas en blanco firmadas por este servidor porque son unas personas a quien yo les guardo un especial aprecio y amistad de años y así como te lo digo les he firmado para efectos de cualquier cosa para efectos de mis empresas que también me ayudan para efectos de temas penales que obviamente reaccionaron si tú te das cuenta cuando el partido ARENA me abrió un expediente la comisión de ética la comisión de ética de ARENA me abrió un expediente los que me representaron fueron ellos también y te comento yo trabajé con ellos un año cuando yo hice mis prácticas jurídicas o sea mis prácticas jurídicas había que hacerla digamos en un tema público pero antes de mis prácticas para yo aprender derecho penal que es lo que a mí me gusta yo trabajé año y medio en las oficinas de mis amigos que ya conocía Alberto Machado Mario Machado Luis Palencia la licenciada Laura Mina es decir ahí trabajaba también en ese despacho una licenciada que se llamaba Mariela Saca que después trabajó en la asamblea legislativa que después acusó a Beto Romero de acoso sexual en redes sociales ah ya fue que no 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 se me ocurrió recordar entonces digamos que ya años y como te digo tienen páginas en blanco firmadas mías yo los molesto que me pueden no yo en el carro llegaron a la asamblea se mostraron parte y lo están acompañando ahora quiero entrar a una etapa un poco difícil porque es es su vida su persona eh su amigo murió si si difícil vea el mejor amigo uno de mis mejores amigos y falleció y es lo que yo te decía José Luis aquí se se ha dicho muchas cosas y me da me da lástima ver los diputados hablando y faltando el respeto a la familia a mi amigo vieras que feo fue cuando este servidor tuvo que ir a hablar con la familia o sea a darle la cara a la familia o sea realmente un tema que no se lo deseo a nadie o sea que literalmente estés viendo en tus manos la muerte de uno de tus mejores amigos no se lo deseo a nadie pero ni a mis peores detractores políticos que hoy han salido rasgándose las vestiduras pero no se lo deseo a nadie a nadie pero así así son las cosas y Dios está con uno y y a dos centímetros de tocar una arteria que hubiese sido un derrame cerebral para este servidor y aquí estoy en los videos nosotros vemos que en los últimos momentos de su amigo usted lo saca del vehículo inconsciente no 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 él fallece y lo sacude tratando de que reaccionara lo cual lo cual si no pero usted quería auxiliarlo claro pero él fallece como siete horas después del accidente ok yo entre despierto y no despierto en el hospital preguntaba por mis amigos y todos me decían tranquilo no hay nada no hay nada ok está pendiente usted de él si y toda toda la gente que estaba entrando yo me di cuenta que ya había un fallecido cuando veo a la policía obviamente yo sabía que por lesiones no me iban a mandar a traer a la asamblea porque es un delito menos grave pero entonces que pasó vea porque tanto alboroto salió en mi mente y después fue que me di cuenta que había sucedido comprendo como se concilia la muerte de un amigo Arturo horrible horrible la bueno mira este fue un tema que la familia igual sabía de la amistad y todo entonces se realizó pero yo por respeto a la familia si no quisiera tocar esa parte se lo digo porque yo veo que este está afectado claro es feo es alguien que pertenecía a un círculo cercano a usted claro o feo y te digo pero porque el FONAT dice que la vida de un salvador en un accidente tiene un valor de cuatro mil dólares el FONAT mira la vida de nadie tiene valor para mi eso del FONAT es mira yo no quisiera hablar de eso soy bien sincero me limito a hablar de esa parte yo estoy viendo las imágenes de despedida de Francisco Moya en el campo santo soltaron unos globos la familia los amigos soy bien sincero hasta ahorita me estoy dando cuenta si si soltaron unos globos era una persona que era muy apreciada en Aguachampán era conocido una persona que no le hacía mal absolutamente a nadie y al contrario en él podías encontrar una amistad un favor un consejo un trabajador emprendedor como no tenés idea era un genio en el área de decoración decoración si él se dedicaba a eso y se dedicaba al tema de cocina restaurantes también era una persona pasaron buenos momentos increíble era una persona que vos no hubieras esperado absolutamente nada más que un favor de él y no había yo siempre decía Moya no hay una persona a la que yo le presente a Moya que me diga le cae mal o sea aquel era de Aguachapán y de repente le presentaba un amigo de San Salvador y a este chero ya se hacía más chero de Moya que este que mío tenía buena sangre era agradable sangre dulce era buena onda buena onda Moya uno de mis mejores amigos así le dice usted Moya o así le decía Moya todo el mundo le dice Moya comprendo comprendo se aprende lecciones definitivamente que sí el problema es que a veces estas lecciones como te decía al inicio de la entrevista quedan marcadas de por vida para uno es un tema que mis hijos mis nietos van a ver ese video que mis hijos mis nietos sabrán de esta noticia y bueno comprendo vamos a nuestra última pausa amigos excelente gracias por mantener la sintonía de esta noche converso con el diputado Arturo Simeón Magaña cuando volvamos hablamos de temas de coyuntura hablamos de política lo que él sabe las claves como leer lo que está pasando en la asamblea legislativa las tiene Arturo Simeón Magaña ¿cuál es el futuro de Arturo Simeón Magaña? ¿puede girar la mirada a nuevas ideas? ¿puede girar la mirada a Gana? ¿o hay una reconciliación con Alianza Republicana Nacionalista? ya se había conocido que en su momento Mauricio Interiano le había dado la opción la opción de levantar la medida cautelar y regresar a las reuniones de fracción de arena levantar ese castigo ¿qué pasó? ¿qué cambió con Gustavo López Davison? Erick Salguero se ha acercado a él ahora que se está recuperando y enfrenta el antejuicio volvemos con las respuestas de Arturo Simeón Magaña mantenga la sintonía y síganos en las redes participe ¿cuáles son sus opiniones? Arturo Simeón Magaña ¿puede seguir sirviéndole al país en la asamblea o en otra área como embajador? Milena Mayorga a punto de iniciar su trayectoria como embajador de El Salvador en Washington Arturo Simeón Magaña puede opinar sobre eso volvemos a a Gracias.